¿Su voto será cómo? Mira, Edgar, yo creo que es bien importante aclarar una cosa. Nosotros fuimos consultados en la primera parte cuando estaba el Chepo y todo su grupo y luego fuimos consultados nuevamente con lo de Bucetich y fuimos consultados en la tercera con Miguel Herrera. Yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que yo propongo se debe de hacer es tener una terna, porque mira, en toda mi vida profesional, cuando nada más tienes una alternativa, pues no hay una decisión que tomar. Para tomar una decisión tienes que estar, en primer lugar, bien informado y evaluar todos los aspectos que se deben de evaluar para poder dar un paso de esta magnitud. Y obviamente yo creo que en este caso, perdón, la Federación Mexicana de Fútbol, a través de su presidente Justino Compián y de Héctor González Iñárritu, nos tienen que presentar a la Asamblea una terna con su análisis, su evaluación y su recomendación para que ahí en los 18 clubs podamos evaluarla, platicarla y votarla y que de ahí salga, Dios quiera, el entrenador que lleve, el director técnico que lleve a México, a Brasil y a tener una buena experiencia. Porque yo creo, como todo el mundo lo ha dicho, yo creo que el jugador mexicano sí ha evolucionado y lo que le falta a mi modo de ver es de que entienda lo que es ponerse la camiseta nacional, porque ya no está jugando para él, ni para su compadre o su amigo, está jugando para el país y el país merece más del 100% de su esfuerzo, su atención, su concentración, pero más importante de su pasión, de su gusto por defender la camiseta nacional y que le meta el alma y el espíritu que sea el mexicano indomable que llegue a México a un buen puerto ahí en Brasil. Y no estamos lejos de eso, lo que necesitamos es creer que podemos y yo creo que es lo que en cierta manera ha logrado Miguel, él incluye a que la gente crea que puede volar y si la gente cree que puede volar, ¿sabes qué? Va a volar.